El aire interrumpo y respiro, vuelta tras vuelta reiniciando el giro O cuando enciendo y me giro por la estela, esencia ronda, me envuelve y me lleva La pastillería pesada, la pastillería pesada No he sactuado, me enseñan, me animan, creen en mi como yo creo Ejemplo, son mis ojos, son mis puños, puros cabrones, hay fuerza, hay mente La pastillería pesada, la pastillería pesada Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su gama Libre, al fin fuera, cualquier condena Subo entre voces, de adentro a afuera Pastillería pesada, la pastillería pesada Contra corrientes, locos, proveedores Unos cuantos contadores de la vida Corrigen, corridas, alivian, heridas Hasta esas las que nunca se olvidan Unos mexicanos que controlan el machete Navego en calle, intercepto y olvido Todo aquello que llevo conmigo Cuando me cedo en total relevo Donde el día retrasa Artillería pesada, la pastillería pesada Continuo logarítmicamente pa' arriba Son mi coraje, son mi paciencia Mi bandera y también arma secreta No sabías, artillería pesada presente Artillería pesada, la pastillería pesada Los moradores reciben el manto Hay quienes creen, hay quien no cree tanto Único en todos y en todos cualquiera Expresión y código de era Pastillería pesada, la pastillería pesada Sí, claro, hay extraterrestres, locales Visitantes, todos importantes Son mis manos, son mi gente Son el apoyo que falta en esos momentos tristes Golpes doy, golpes, sigo y sigo Por lo que son por lo que vivo Golpes doy, golpes, sigo y sigo Por lo que son por lo que vivo Golpes doy, golpes, sigo y sigo Por lo que son por lo que vivo Golpes doy, golpes, sigo y sigo Por lo que son por lo que vivo Despego 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 en grande iniciando el prosigo Solo un ser vivo de entrañas sentidos Cuando lo que faltaba aparece Hablando y escuchando crece Artillería pesada Artillería pesada Ahora sí, son mi mente, mi corazón Son mi sangre, respeto a toda la gente Que está conmigo, en las buenas y en las malas Sin importar el motivo Artillería pesada Artillería pesada Luz y reflejos resatan caminos Solo recuerdo al que está conmigo Por lo que está, por lo que venga De la historia